Madre del Redentor 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 Cristo, ruega por nosotros, por los que buscan tu ayuda, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, mi Madre Nuestra, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, mi Madre Nuestra, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, mi Madre Nuestra, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre, al Hijo y al Espíritu Santo, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, Sagrado Corazón de Jesús. Madre de Dios, mi Madre de Sus Popídos de Dios, de por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de esta muerte. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.